Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, comprendemos que en alguna ocasión has buscado cambiar tu look, y esto puede ser una buena idea. Sin embargo, las cosas no siempre suelen salir como las esperabas. Sabemos que el cabello crece, pero un simple corte o peinado arruinará tus relaciones sociales y, aún más importante, te crucificará con las mujeres. Recuerda que los peinados a la moda no siempre van a beneficiar a todos. Es por eso que, para tener un corte o peinado correcto, debes conocer el tipo de cara o facciones que tienes. El experimentar es una buena idea, pero no debes experimentar con algo tan drástico que pueda dañar tu imagen. Si quieres saber cuáles son los peinados que más odian las mujeres, quédate, ya que a continuación te los diremos. Toma nota. Este estilo de cabello se ha popularizado desde los años setentas, pero debemos mencionar que para las mujeres no suele ser atractivo, y de cierta manera lo odian, ya que muchos de los hombres que implementan este peinado no tienen idea de los cuidados que le deben de tener. Gracias a estos errores, el aspecto de los hombres se ve sucio y descuidado, viéndose solo como un montón de cabello sin sentido y orden. Además de que es muy difícil de lavarlo, lo que lo hace más asqueroso todavía. Así que olvídalo, estilócrata. 2. Súper relamido hacia atrás. Además de su apariencia gracienta, no resulta nada sexy tocar un pelo que no tiene nada de movimiento. Es un peinado muy de mafioso de épocas anteriores. A excepción que utilices crema para peinar en lugar de gel, este peinado está pasado de moda. No es un mal peinado. Simplemente hoy en día, cada vez más, las mujeres prefieren otro tipo. Si prefieres peinarlo hacia atrás, lo ideal es que no esté tan amido. Puedes optar por acomodarlo con la secadora para darle forma. 3. El afeitado por los dados con melena por detrás. No lo decimos nosotros, sino ellas. Es el corte más odiado por las mujeres, de acuerdo a algunas revistas para mujeres que consultamos para este guión. En estas revistas, dicen que es un corte sorpresa, ya que al ver a un hombre de frente, no notan nada extraño, pero una vez que se da vuelta, notan una desagradable sorpresa. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.